¡Suscríbete al canal! Ayer, mi querida comunidad, ayer martes 16 de enero del 2024 y es que en esta ocasión los números ganadores para el sorteo de las 3 de la tarde fueron 6, 21, 22, 24 y 27 y para el sorteo clásico de las 9 de la noche, 5, 7, 8, 12 y 17. Checando nuestra tabla de números primos notamos que aparecen dos combinaciones que no teníamos tan cercanas a aparecer, como lo es 0 primo 5 compuestos y 3 primos 2 compuestos. La verdad yo iba más que nada por un primo 4 compuestos que pues lógicamente ni siquiera aparece. Dice, checando nuestra tabla de números a evitar, la buena noticia es que todos los números propuestos se evitan adecuadamente. Nuestra tabla de números con mayores probabilidades nos regala un número, el 6 en posición número 1 para el sorteo de las 3 de la tarde. Nuestra tabla de números que más aparecen no se hace presente porque pues de los dos propuestos ninguno aparece. Y nuestra tabla de números combinables, mi querida comunidad, solamente logra concentrar dos de cada sorteo. Dos para el sorteo de las 3 de la tarde y dos para el sorteo de las 9 de la noche en esta ocasión. La suerte se lo lleva todo mi querida comunidad, la verdad es que no esperaba yo este resultado. Pero bueno, así vamos de repente, un golpe para nosotros, un golpe para la suerte. Bueno, en esta ocasión fueron dos y pues en esta ocasión nos deja totalmente fuera, fuera de la jugada. Vamos a ver qué tal nos fue con los algoritmos de la comunidad. Porque a pesar de ello, en el sorteo de las 3 de la tarde, el algoritmo acierta a todas las direcciones. Ya que se esperaba que en posición número 1 el resultado fuera menor de 7, se logra con el 6. En posición 2 mayor a 9, se logra con el 21. En posición 3 mayor de 14, se logra con el 22. En posición 4 mayor de 16, se logra con el 24. Y en posición 5 mayor de 19, se logra con el 27. Pero, en cuanto a rangos regulares, pues se salta todas las métricas. Porque solamente la posición número 1 está dentro del rango. La 2, la 3 e incluso la 4 están totalmente fuera de rango. Bueno, no, la posición 3 con el 22 todavía llega al límite del rango. Así que están básicamente uno dentro del rango, otro fuera del rango, dentro del rango, fuera del rango. Y la posición número 5 dentro del rango que va del 23 al 28. Para el sorteo de las 9 de la noche, las cosas cambian porque se esperaba que todos los resultados fueran mayores con respecto a los del sorteo pasado. Y no se logra. Solamente posición número 1, el resultado es mayor de 3. Pero fuera de esos, todos los demás fueron menores con respecto a los del sorteo anterior. Con una repetición del 17 en posición número 5. En cuanto a rangos regulares, sí. Posición número 1 y número 2 dentro del rango. Posición 3 fuera del rango. Posición 4 fuera del rango. Posición 5 fuera del rango. Mi querida comunidad, en esta ocasión la suerte, la suerte, pues nos quita. Nos quita esta posibilidad de tener una combinación potencialmente ganadora. Y pues con esto llegamos al final del análisis de resultados de Chispazo, mi querida comunidad. Y pues no importa, no importa porque así, así como nosotros hemos dado golpes muy duros a la suerte, pues en esta ocasión le tocó ganar. Sin embargo, no nos vamos a quedar en la lona, nos vamos a levantar. Y pues tenemos los nuevos cálculos, tenemos las nuevas tablas. Así que vámonos, vámonos rápidamente con... El pronóstico, predicción de los sorteos de Chispazo que se van a llevar a cabo el día de hoy. Hoy miércoles 17 de enero del 2024, sorteos 10.309 y 10.310. Mucha suerte. A todos aquellos que vayan en busca de las bolsas milenarias de Chispazo, ¿cuál? ¿Cuál es la recomendación? Recomendación, pues mi querida comunidad, teniendo en cuenta los resultados que tuvimos el día de ayer. Ahora sí, la combinación 1 primo 4 compuestos junto con 2 primos 3 compuestos se prospectan como las mejores alternativas. Lógicamente la que tiene un poquito más de probabilidad es 1 primo 4 compuestos por el lapso tan prolongado de no aparición. Así que, si ustedes van a jugar, yo les recomiendo concentrarse en 1 primo 4 compuestos y o 2 primos 3 compuestos. Números que se sugiere evitar por cumplimiento de ley del tercio tanto para las 3 de la tarde como para las 9 de la noche. Posición número 1, 5. Posición número 2, 9. Posición número 3, 14. Posición número 4, no hay sugerencia. Posición número 5, 17 y 27. Tabla de números con mayores probabilidades los tienen en pantalla. Ya saben que esta es la tabla que concentra los números que en teoría tienen más altas probabilidades de aparición. Así que, si en algún momento ustedes tienen dudas sobre qué número emplear, pueden echar mano de alguno de estos que en teoría tienen altas probabilidades de aparición y con ello complementar su combinación potencialmente ganadora. Así que, mucho éxito. Si quieren un apoyo extra, tenemos la tabla de números que más aparecen que, pues, al concentrarse en el periodo corto nos da noticia de que algunos números pueden repetir. En esta ocasión, solamente está el 14 en posición número 3. Así que, si ustedes consideran que ese 14 vuelve a aparecer en posición 3 en alguna de los dos sorteos, pues, pueden echar mano de él. Y, para todo lo demás, pues, tenemos nuestra tabla de números combinables totalmente actualizada y lista para ser empleada por todos. Y cada uno de nosotros ya saben que es la reducción que hacemos de 28 a 18 números. En donde esperamos que se concentren los 5 ganadores de ambos sorteos. Así que, tendrán que sacar screenshot o copiar los números o pausar el video y comenzar el armado de sus combinaciones potencialmente ganadoras. Así que, muchísimo éxito, mi querida comunidad. Si quieren un apoyo extra, recuerden que tenemos los algoritmos de la comunidad. Que, justamente, son las brújulas guías que nos dan dirección con respecto a los resultados del sorteo pasado. Y que, en esta ocasión, para el sorteo de las 3 de la tarde, se espera que absolutamente todos los resultados sean menores con respecto a los anteriores. Es decir, posición número 1 menor de 6. Posición 2 menor de 21. Posición 3 menor de 22. Posición 4 menor de 24. Y posición 5 menor de 27. Y para el sorteo de las 9 de la noche, las cosas son un poquito diferentes. Porque se espera que en posición número 1 el resultado sea menor de 5. En posición 2 mayor de 7. En posición 3 mayor de 8. En posición 4 mayor de 12. En posición 5 mayor de 17. Y si quieren un apoyo extra, no se les olviden los rangos regulares de aparición. Que son justamente los rangos que nos ayudan a delimitar nuestra participación numérica. Y que, en posición número 1 y número 2, nos invitan a hacer una selección de números que vaya del 1 al 12. En posición 3 y 4 del 13 al 22. Y en posición 5 del 23 al 28. Mi querida comunidad, con la posibilidad de darle la vuelta a la suerte e ir por una bolsa milenaria con una inversión mínima de dinero, llegamos al final del videoprograma. Hasta aquí. Hasta aquí el pronóstico o predicción de los sorteos de chispazo que se van a llevar a cabo el día de hoy. Hoy, miércoles 17 de enero del 2024. Mucha suerte a todos aquellos que vayan en busca de esas bolsas milenarias de chispazos sorteos. 10, 309 y 10, 310. Como siempre, si les gustó el video, no se les olvide darle like, compartirlo con sus amigos y amigas en redes sociales. Y, si aún no forman parte de esta hermosa comunidad, los invito a suscribirse al canal. Por mi parte es todo. Recuerden que yo siempre, siempre, siempre les estoy deseando mucho éxito, suerte y fortuna. Y, nos vemos muy pronto con más análisis y predicción de sus sorteos favoritos de pronósticos. Cuídense mucho, que estén muy bien. Y, como siempre, les digo. Hasta luego.